Nadie a salvo estará, en las noches casará, hasta nuestros pobres niños ese monstruo comerá, y si no lo detenemos mucho mal provocará, ya tenemos de acción tomar, lo iremos a tratar. No se hace temor sin que nada nos detenga en la oscuridad del bosque fantasmal, y al pasar que moción por el puente del castillo hallaremos algo horrible al entrar, bestia es de colmillos vilosos, criminal él es cruel por placer, y aunque ruja feroz no podrá detenernos y al fin morirá. ¡Muera ya! ¡Cazador, chasprender! Con valor en mi caballo voy, contamos con Gastón para vencer. Con honor, cazador, aquí van todos conmigo, pues se vi que harán lo que ordené yo. Una bestia está ahí y no hay duda, pero ve otro monstruo a surgir. Hay que ir, juntos ya, a luchar, con los arcos y espadas a atacar. Levantar el tendón, marcharemos al compás, sin temor y sin sentido al corazón. En tolar la canción, activamos siempre el centro, y tenemos la razón. ¡Que muera ya! ¡Muera ya! ¡Muera ya!